¡Hola gentecita bonita! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a comenzar con este Red We... Red Weary, o sea, ¿qué tengo con el Weary? Con este Red Get, con razón, es que digo Red, o sea, con este Get Ready With Me. Y yo ya apliqué todo lo que es de cuidado facial, me falta aplicar mi bloqueador, voy a aplicar este de La Roche, La Roche Poche, con color. Siempre se los digo porque, o sea, esto siempre se los digo, este no es mi bloqueador favorito. Si ustedes quieren que yo les recomiende uno para piel grasa, compren el de Isdin, Watercolor, y ese sí está perfecto para ese tipo de piel. Este te da un efecto como glowy, este te da un efectito así como glowy, pero el otro está perfecto para piel grasa porque te ayuda a matificar. De hecho, tiene mucho más color, este solo es como una capa así como muy fina de color, y el otro está genial porque hay veces, o sea, porque yo por ejemplo para el trabajo solo me pongo el corrector, el corrector, sí, me pongo nada más para el trabajo y me pongo el corrector, mi bloqueador ese de Isdin, y polvo, y tan tan, o sea, te deja súper bien la base, como si fuera una base, no obviamente cubriente al mil, pero sí es una base, una base, un bloqueador que queda bastante bien, ¿ok? Bueno, vámonos con el primer, este primer de verdad se los recomiendo bastante, buenísimo. Es de Odara, es nuevo, y tiene un, este, tiene todo lo que necesitas, o sea, tiene, cubre, cubre las, las venitas, porque miren, tiene color, es un color, este, beige, es como un color ivory, y tiene su tonalidad amarilla, entonces sí está como perfecto, lo puedes trabajar bastante bien, te duran las sombras bastante tiempo, la verdad es que a mí casi no se me hacen pliegues con este, a menos de que se haya bastante tiempo, lo he utilizado bastante, bastante en los últimos videos, y cuando llego a hacer algún maquillaje, y me gusta mucho, mucho. Deja un acabado mate suave, no deja un mate que no te permita difuminar, sino es un acabado mate bien. Vamos a hacerlo con pigmentos, este pigmento es ultra fino, es de la marca Just Beauty, esta marca no la manejan en la Ciudad de México, esta marca la tienes que pedir en línea, en su página de Facebook, en su página de Instagram, esta la tienes que pedir en línea en su página de Instagram, es Just Beauty, pero es un encanto, es los pigmentos que me han estado preguntando, y este es el que me preguntaron, me dijeron, ¿qué sombra ocupaste en el video? uno donde traigo como uno moradito, es de esta marca, miren, están hermosos, este es como rojizo rosa dorado, ese es el color que tiene, a mí me gusta aplicarlo con el dedo, queda, wow, es que no, 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 es que esto es precioso, de verdad, y lo voy a colocar en todo mi párpado móvil, me encanta el destello que da, lo voy a colocar solo aquí en el párpado móvil, estos los puedes trabajar muy bien, arriba de alguna otra sombra, yo estoy colocándolo así directamente, queda súper, 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 duper, hiper, duper, bonito, de verdad que queda muy bonito, y es que está precioso porque me volteo y a veces se ve dorado, a veces se ve rojizo, un poquito, vean, oh, por cierto chicas, les quería decir que esmalte traigo porque me han estado preguntando mucho, miren, ahorita traigo este de Bisú, se llama ARA 361, es de esta línea de que tiene lunitas y estrellitas, está súper, súper lindo, la verdad es que me gusta mucho, mucho este, voy a tomar esta paletita que es la de Animal Party, es la del puerquito, porque este tono me gusta, es muy clarito, este cafecito de aquí, se llama Piggy, y voy a hacer este, un poco de profundidad, es un color como muy neutro este cafecito, o sea, lo puedes ocupar bastante bien para hacer profundidad, sin llegar a ser como muy oscuro o cambiar mucho como el maquillaje, este agua de rosas de la marca Just Beauty también, es súper refrescante y deja muy bonita la textura en la piel, ¿qué base voy a aplicar el día de hoy? voy a utilizar esta de Adara, es mate, súper longwear, es también de las nuevas que sacaron, es el tono 205 Almendra, me encanta esta base, de verdad que es muy, muy buena base, es muy buena opción, de verdad se la recomiendo, y tiene una cobertura bastante bonita, una cobertura muy bien, miren, ahí podrán observar como la cobertura es mate, pero un mate súper ligero, un mate suave, no es como que ese mate que te sientes que te estira la piel para nada, este no es, no, 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 si tú quieres que te estirara la piel, esto no es tu opción, y vean, difumina bastante, bastante fácil, este, la brocha que estoy ocupando para difuminar, bueno, para la base es de Marifer Cosmetics, la YX 1274, por si alguien quiere saber de esta brocha, que es la que ocupo para mis bases cuando la aplico así con, con brochita, miren, vamos a ocupar este corrector, este corrector lo recomendó mi amiguita Sam, les dejo aquí, este, abajo en la cajita de información su canal, para que pasen a verlo, es un corrector bastante económico, y bastante cubriente, la verdad es que tiene una textura muy padre, porque, este, termina como en mate, la textura que tiene es mate, entonces queda bastante bien, y vamos a poner un poco en la parte de aquí, esto es como para perfilar la nariz, y aterra también es marca mexicana, y es marca económica, entonces, ahora nos vamos con este, este punta de lápiz, es de Amor Oz, la verdad se los recomiendo bastante, es como, es perfecto, porque miren, entra en todo lo que es aquí la, la zona de la ojera, es de la línea Lux Basics, es 4D Foundation Brush, 211, miren, queda muy bonito, ahora nos vamos de este lado a difuminar, bueno chicas, la verdad yo no es que me haga así como, que maquillaje super pro, en cuanto a que, pues hay unos como bien así como elaborados, y todo eso, sino que intento, pues mostrarles maquillajes, que ustedes también puedan utilizar, para el día a día, o para el trabajo, para una ocasión especial, y que sea, pues fácil de recrear, porque pues muchas vamos empezando, o a lo mejor no tenemos tanto tiempo, así como, maquillándonos, o para maquillarnos, entonces un maquillaje que ustedes también puedan utilizar, ok, antes de sellar todo lo demás, voy a aplicar mi rubor, este es de Adara, es el tono Hope, número 06, lo voy a aplicar aquí en mi mano, lo voy a calentar, y después lo voy a aplicar, con esta esponjita a toquecitos, ahorita que todavía no he sellado, miren, lo voy a poner aquí, lo caliento un poquito, ahora sí tomo esta, y lo voy a poner así como a toquecitos, para que se vea como que natural, es como que cuando hacemos el contorno, pero esta vez estoy haciendo esa técnica con mi rubor, para que tenga como que una base, más natural, y que también me haga que me dure mucho más, entonces voy a hacer esto así, miren, ahí podemos ver como ya se ve así como, lo rosita, pero está súper sutil, de verdad que es, como les digo, esa basecita, por si voy a aplicar rubor arriba, vale, pues voy a sellar ahora lo que es este, el corrector, polvo número 1 de Bisú, con color, es de los polvos traslúcidos, es algo de lo que vale la pena comprar de Bisú, estos polvos traslúcidos, sí vale la pena comprarlos, bueno, al menos a mí me encanta el aspecto, que deja como que muy natural a la piel, es un polvo muy suavecito, y este es el polvo amarillo, este es el polvo amarillito, vamos a poner ahí, y aquí en esta parte de aquí, en la parte de abajo mi maquillaje, lo voy a sellar con los mismos, polvos Bisú traslúcidos, con color, pero esta vez en el tono 4, en el tono 4 voy a ocupar para sellar en todo lo demás del rostro, que el tono 4 es un color muy parecido a mi tono de piel, para que se vea así como lindo de aquí, también puedes aquí sellar con uno más claro, sellamos así en todas las partes donde no tengamos polvito ni nada, nada más le voy a dar, o sea con lo que sobra, ya nada más le voy a hacer así, una súper suavecita en los cachetitos, ya casi sin producto, para aplicar encima el rubor, ok, ahora, yo sé que me veo bien graciosa, es que sí se ve súper cómica, esta vez sí voy a hacer contorno en la nariz, con mi paletita de Bisú, número 3, que para mí es la favorita, favorita, voy a ocupar este tono de aquí en medio, esta brochita es genial para eso, es la de Marifer Cosmetics, YX 1710, es perfecta porque miren, tiene la forma indicada para hacer esto, y que no te vayas así como medio chueco, miren, te sirve bastante bien para hacer esta parte de aquí, lo que dejo que horneo un poquito, voy a hacer mi ceja, voy a ocupar esta Micro Blending Effect de Italia, producto que también vale bastante la pena, económico, aparte vean la puntita, o sea es una puntita súper mini, que te sirve perfecto para hacer esto, para hacer ese efecto Micro Blending, yo primero marco así un poquito aquí, me gusta como que marcar esta parte de acá, y la orillita como para que se vea más perfecto, miren, o sea así cambio un buen la ceja, con que haga solo una rayita, y ahora voy rellenando un poquito así como que los espacios, ahorita es como que una ceja así más natural, la cejita más natural, aquí vamos a hacer también la línea, y ya nada más queda rellenar así como que algunos espacios, cuando hagas esto, haz tú, bueno un consejo que te puedo dar, como amiga, como persona que se maquilla por gusto, es que lo hagas así súper sutil, o sea no remarques tanto el lápiz, sino que déjalo ir así como, como pequeñas pinceladas, si quieres darle una última cepilladita, ahí viene su cepillito, el tono que yo utilizo es, tono 02 Dark Brown, ok, otra brochita que les recomiendo bastante, es esta de Amor Us, Gold Crush, Fluffy Fan Brush, es la número 301, esta brochita, ¿cómo te sirve para hacer esto de aquí? para quitar todo el exceso de estos polvitos, o sea como para pulir un poquito, vean qué bonito queda, o sea es súper rápido, como es fluffy, pues te ayuda así como a hacer esto así, tan tan, por la textura que tiene así la brocha, te ayuda a dejarlo como difuminado, pero bonito, así como natural, pues quiero que mis ojitos resalten, entonces voy a aplicar este de Naturón, súper recomendados los de Naturón, sobre todo esta línea de, delineadores metálicos, si a ti te gustan los colores tierra metálicos, te recomiendo Naturón, miren tiene bastantes, muy bonitos, yo en esta ocasión voy a ocupar el dorado, se llama bronce, voy a ocupar el dorado, el bronce, voy a hacer, últimamente me ha gustado, hacer una línea despegada de las pestañas, miren así, hago una línea por arriba de la línea de las pestañas, la misma forma que tiene el delineador, te ayuda a hacer así como esa colita, me gusta mucho como se ve, esta brocha también me encanta, no sé si aún la vendan, es de Amor Oz, es la Pro Makeup Good Grease and Flat, es la 119, porque esta puntita que tiene aquí, bueno más bien esta brochita, me ayuda bastante a rellenar, más bien a aplicar sombra, aquí en la parte de abajo, siento que es bastante buena para eso, porque tiene como que el tamaño exacto para hacerlo, miren así para, voy a agregar el mismo cafecito que aplicamos en la cuenca, si le quieres ayudar un poco, utiliza tu ventilador de mano, bastante bueno, de verdad les recomiendo tener un ventilador, un ventilador de mano es bastante, bastante, bastante útil, lo ocupo para diferentes cosas, no solo para el make up, me voy a utilizar este rubor de Adara, Adara Paris Blooming Shine, Blooming Shine, es rubor, y también es este, como iluminador, es el tono Amber, el rubor que es este mate que está aquí, lo voy a aplicar con mi brochita, como recuerdan ya teníamos como una base, entonces eso nos ayuda bastante, y encima voy a aplicar este que es el iluminador, lo voy a aplicar encima del rubor, no lo voy a aplicar aquí como iluminador, sino encima del rubor, para eso también voy a ocupar una de estas borlitas, queda bastante bonito, de verdad, o sea es que le agrega un efecto súper fresquito, súper fresco, de verdad, se hace ver como muy jugosito, voy a aplicar tantito aquí, así como que los rayitos del sol, un poquito ahí, lo vamos a, dar un poquito ahí, ahora voy a completar mi delineado, con una colita muy sutil, negrita, recuerden que a mí me encanta nada más hacerla, de este lado, de la esquina del ojo, no todo, como que nada más me gusta acentuar esa parte, porque si no siento que cierra un poco el ojo, aparte, bueno me siento extraña con todo el ojo delineado, hablando de pestañas bonitas, les quiero recomendar este producto de Lucy Trendy, es una tienda que pueden encontrar en internet, por ejemplo en Google le ponen Lucy Trendy, o en Instagram la pueden seguir, es una chica que tiene su propia marca, y este es un suerito para que te crezcan las pestañas, y estén más fuertes, y como ustedes saben, como está comprobado, y lo he utilizado y me funcionó, se los recomiendo, es súper súper rápido, de verdad, o sea ves resultados rapidísimo, no tienes que esperar tanto tiempo, obviamente entre más tiempo pasa, pues ves mejor los resultados, pero en esta parte me volvieron a crecer las pestañas, ya me las había cortado sin querer, con unas tijeritas cuando me puse pestañas postizas, y te los recomiendo, aparte, algunas veces maneja descuentos, yo lo compré con el 40% de descuento, a veces ahí está el 50%, entonces de verdad vayan, porque vale la pena, tiene muchísimos aceititos, y sale bastante bueno, ¿qué rímel estoy utilizando ahorita? el de Dr. Pestañas, rímel perfecto, para dejar las pestañitas en su lugar, y aparte para dejarlas bien, bien separaditas, este no te pega a las pestañas, me gusta por eso, porque es como que mi preparador para el otro, que el otro es la que las pone más, más negritas, y con mayor volumen, miren, este las deja así como perfectitas, ahí en su lugar, y ahora sí, ya que tengo mis pestañitas, ahí donde yo las necesito, para poner el otro rímel, aplico, aplico este de aquí, que es este, marca Esplendor, con S, Esplendor, y este, es de fresas, este es el de fresas, tiene un cepillo gigante, como siempre les he mencionado, y las deja bien negritas, quiero que vean la diferencia, de estas con estas, o sea, creímos que no se podía más, pues sí amigui, mira, se puede mucho más, es como cuestión, de saber utilizarla, y sacarle por pecho, tu máscara de pestañas, y para las de abajo, me encanta el de Bisú, el de Explosive Look, de hecho Bisú, el de Bisú es buenísimo, para ya sea para las de arriba, para las de abajo, pero como ahorita estoy ocupando, esos otros dos, estas, mientras los dejo en las de abajo, como labial, elegí este de Italia, Mousse, Italia, Mousse, mate, que hermoso, amo estos labiales, me encantan, de estos tengo toda la colección, porque de verdad, me gusta mucho la textura, y, este es el tono 21, Black Cherry, pero antes de aplicar ese par, antes de aplicarlo, como es un color, un poco más oscuro, aquí si voy a utilizar, un tinta line, en el tono, 12, ahora si voy a aplicar el labial, sé que el delineado de aquí, se va a aplicar el labial, y como quiero un efecto brilloso, en mis labios, coloqué este labial, que es 14 Grenade, de Bisú, para que le dé ese efecto, como brillosito, aquí en los labios, me gusta mucho como se ve, ya para terminar, vamos a aplicar nuevamente, agua de rosas, y, bonitas, para el cabello, me hice una trencita, pero, me la voy a deshacer, me la hice nada más, para que se me marquen un poquito, como que las onditas, de la trencita, así, miren, así como que se hacen estas onditas naturales, con la trencita, déjatelo un ratito, y, voilà, para que esté humectado, le voy a aplicar esta seda de lino, que es de la marca, Ouro, esta la venden en cualquiera de esas tiendas, este, como Nizarana, todas esas tiendas que venden, de maquillaje y todo eso, esta marca la manejan, la verdad es que es un aceitito, muy amigable, porque, no se siente, así super, hiper, diper grasosísimo, como algunas seditas, sino que este tiene, un acabado así como natural, y eso es lo que me gusta de este suorito, que no es un suorito así como, que luego cuando ves ya tienes, todo grasoso, y, te humecta bastante bien las puntas, que es lo que más se maltrata, y bueno, ahora vamos a ver el outfit, para el outfit de hoy bonitas, tenemos estos aretitos, que son de un, leopardo, y así viene el arito, como blusita, me puse esta, es este, una así como cortita de aquí, se amarra con el nudito, es color beige, con azul marino, y vino, me entrego este cinturón, que saben que ahorita, es el único que tengo, y me puse este pantalón de mezclilla, este pantalón, este pantalón de mezclilla, es este, un color un poco más oscuro, es un, mezclilla oscura, y de tenis, utilicé estos, miren, estamos aquí estrenando, los, fila de color vino, están súper súper lindos, y para darle un poquito más estilo al outfit, me subí el pantalón, para que se vea un poquito más padre, de hecho, aparte te hace ver más alto, cuando eres pequeño, bueno bonitas, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, este outfit, este get ready with me, que todos son los que he hecho casualitos, para cualquier salida que tengas, para un evento especial, para lo que tú lo quieras utilizar, y nos vemos en el siguiente video, recuerden que tengo Instagram, donde puedes seguir, Instagram, mi Instagram es sandypandy, con doble a en sandy, y te voy a estar esperando por allá, las quiero mucho, y nos vemos en el siguiente video, bye.